El director regional del Sena para el Meta, Bilialdo Tello Toscano, habló con este medio informativo acerca de la micro rueda de empleo que se realizará el día de hoy en las instalaciones de esta institución ubicada frente al Centro Comercial Viva. El funcionario se refirió sobre las más de 50 vacantes que se ofertarán el día de hoy. Hoy quiero invitarlos a que se hagan partícipes de la micro rueda de empleo que tenemos para ofertar 60 cargos a personas que estén capacitadas o tengan competencias de operadores de motacarga, auxiliar de servicio al cliente y arregladores de carne. Así que están invitados, acérquense a nuestra sede frente al Centro Comercial Viva, kilómetro 1 vía Casillas y ahí en la Agencia Pública de Empleo del Sena los estarán atendiendo. Esta micro rueda de empleo que se realizará desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, deja ver el compromiso de la institución más querida por los colombianos con la región. La oferta laboral será direccionada a personas que sean operadores de carga, auxiliares de servicio al cliente y arregladores de carne.